Gracias por el pase, colega, siempre una polémica por la empresa Orna, si es que el accidente que se registró el fin de semana fue por una falla mecánica o falla humana, este bus de la referida empresa sufrió un desperfecto mecánico camino hacia la localidad de Huanchaco, específicamente a recoger a algunos estudiantes del Colegio Militar Ramón Castilla para que apoyen en las labores de búsqueda de los siete cuerpos desaparecidos. Uno de los representantes refirió que el vehículo se malogró al intentar pasar un rompe muebles, pero todo indicaría que salieron en malas condiciones desde el terminal ubicado en la avenida América. Intentaremos conversar con uno de ellos. Amigo, ¿a qué se debe la falla mecánica? Disculpe, ¿a qué se debe la falla mecánica? Como percebemos en imágenes, por el momento se niegan a dar la versión y las causas de este desperfecto mecánico, pero la pregunta que viene a la mente es, ¿qué hubiese pasado si esta falla se presentaba en una cuesta o en una curva o camino hacia la sierra? Interrogante que queda para la especulación y el punto de vista de ustedes, amables televidentes. Este vehículo se ha malogrado cuando se dirigía a Huanchaco y obliga a algunos conductores a manejar con cautela para evitar colisionar con la parte trasera. Con las imágenes de Eduardo Huicoche, informó Jorge Clavijo para USB Noticias, información a tu alcance. Adelante, colegas en estudios.